Este martes se ha celebrado la Asamblea de Mancomunidad, donde se han aprobado por unanimidad dos proyectos de saneamiento integral de la zona de las chapas, unas obras de gran importancia que se venían necesitando y demandando desde hace tiempo, concretamente las urbanizaciones Hacienda Las Chapas y la de Costa Bella, que cuentan con una red de pluviales antiguas donde las inundaciones y los malos olores afectan a cerca de 4.000 familias. La renovación de esta red cuenta con una inversión de más de 6 millones de euros Hacer nueva red de pluviales, nueva red de fecales, hacer una inversión importantísima medioambiental y sosteniblemente y por lo tanto creo que la única manera era que nos pusiéramos de acuerdo todos El Ayuntamiento no tiene capacidad para poder hacer frente a esa inversión, los vecinos tampoco Y por ello la Alcaldesa ha agradecido la unión de todas las administraciones Esta importante inversión vendrá de un 25% de parte de los vecinos, otro 25% por parte de Acosol y el 50% restante del Ayuntamiento Un periodo de ejecución de 8 meses, lo que sí les puedo decir absolutamente y de manera clara es que en el año 2023 todas y cada una de esas urbanizaciones tendrán su nueva red de saneamiento de sostenibilidad y por lo tanto creo que es una magnífica noticia para todos Las obras se unen a la que se aprobó hace unos meses y que empezará en el mes de julio la de la urbanización El Rosario, que cuenta con la misma finalidad Entre los tres proyectos la inversión asciende a más de 10 millones de euros